¿Por qué los usuarios quieren enviar y recibir mensajes por WhatsApp de parte de las empresas? Vamos a hablar de este tema con Nelson Romero. Él es Country Manager para Colombia y la región andina de Auronix. Nelson, con la bienvenida, cuéntanos por qué es tan importante el uso del WhatsApp para las empresas. Bien, es muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Negocios en tu Mundo. Es un gusto estar acá con ustedes. Efectivamente, gracias por esta pregunta, Vianet. Hoy estamos en cambio de hábitos de los usuarios. De hecho, dejó de ser una tendencia que se acentuó durante la pandemia. La necesidad de las personas de comunicarse directamente con las marcas y productos se convirtió en un hábito. Y es un hábito que nosotros hemos venido a acompañar gracias a que este tipo de plataformas permiten al usuario final encontrarse con la oportunidad de alcanzar marcas y productos y ponerse en contacto con los asesores que intermedian por ellas a través de un canal que genera mucha confianza, que tienen ya en sus celulares, que no deben generar un proceso de aprendizaje o adopción diferente, lo cual les facilita inclusive la intención de acercarse a estas marcas y productos. Bueno, y hablando de esa confianza, ¿WhatsApp sí le genera credibilidad a los posibles clientes? Vianet, gracias nuevamente por la pregunta. ¿WhatsApp se ha caracterizado desde sus inicios por ser una de las plataformas de mayor seguridad y generación de confianza en sus usuarios gracias a que cuenta con un sistema de seguridad de la información que garantiza que nadie va a poder extraer o ver tu información en paralelo en procesos específicos de punta a punta? Este tipo de encriptación de la data que no permite extraerla de ninguna manera ha generado confianza, no solamente en la información privada, que se extraigan diariamente por miles de millones los usuarios a nivel global, sino que se ha vuelto ahora un canal interesante para que las marcas también puedan capturar data de los usuarios, hacer transacciones y demás. ¿Y qué otras funciones tiene WhatsApp para las empresas? WhatsApp, Vianet, tiene la ventaja de que hoy te permite acompañar a los usuarios a través de todo el embudo de compra. De alguna manera, en los inicios se venía utilizando mucho para estrategias de soporte o asesoría de calidad de cliente, acompañamiento a usuario, en introducción y bienvenida para uso de algunos productos. Y hoy vemos a las marcas y a los usuarios queriendo usar este canal a través de todos los niveles diferentes del embudo, desde una awareness o una misma generación de conciencia de un producto hasta el acompañamiento en la selección del mismo y al final, en la entrega o en lo que hoy se habla como estrategias de última milla, en la entrega de este producto hasta recibirlo en casa. Así que permite, desde todo el sentido, estar acompañando al usuario en este viaje de compra y acercamiento con las marcas. Bueno, aunque este programa lo ven en México y en otros lugares de Latinoamérica, háblanos de cómo son los colombianos con esta plataforma. ¿Les gusta o qué has visto en el mercado? Afortunadamente, Vianés, las ventajas competitivas que tiene una plataforma como WhatsApp y los canales de mensajería que hoy tienen un gran uso empresarial es las capacidades de conocimiento que ya tienen muchas de las personas sobre el uso de las mismas. El no tener que aprender a utilizar una nueva plataforma para poder acercarse a la marca o no tener que descargar una nueva plataforma o aplicación para poder ponerse en contacto con su producto o empresa preferida, da la ventaja de que WhatsApp hoy permita tener hasta casi el 70% de los usuarios de Internet en Colombia con esta aplicación descargada. Los estudios más recientes indican que hasta el 74% de las personas que están utilizando este tipo de plataformas quieren tener experiencias de compra a través de las mismas porque lo sienten intuitivo, lo sienten personalizado, oportuno, conveniente, sin costo. Entonces, todo este tipo de experiencias se han venido trasladando desde un e-commerce extendidos a un móvil gracias a las ventajas que da hoy WhatsApp. Y ahora cuéntanos si es verdaderamente beneficioso que las empresas usen esta plataforma para trabajar todos los aspectos que tienen que ver con servicio al cliente. Gracias nuevamente. Mira, WhatsApp o las plataformas de mensajería conversacional como las que ofrecemos en Auronix te permiten hoy, a través de múltiples impactos que generan las operaciones de las compañías, tomar una sabia decisión en términos de lo que a nivel de eficiencia le puede traer a una compañía, ya sea de cualquier tamaño. Primero, la ventaja de reducir costos comparado con una operación que se maneje 100% con un call center, en donde generalmente son equipos robustos que atienden un montón de solicitudes y esto se puede automatizar y simplificar a través de este tipo de plataformas. Segundo, mejoran mucho la experiencia del cliente por la disponibilidad a través ya sea de un usuario virtual como un asistente bot o la humanización que tienen estos canales que es a través de agentes que están al otro lado de la línea. Este tipo de canales se utilizan ahora precisamente para alcanzar marcas en el momento en donde el usuario lo tiene en su mente y no tiene que esperar un horario específico a través de los tradicionales medios de comunicación que existían. La automatización y la simplificación que traen los procesos también es enorme porque le permite a las pequeñas y medianas o grandes empresas escalar en atención a sus usuarios finales o inclusive dentro de sus estrategias de business to business en términos de distribuidores o redes de vendedores internos de sus productos, lo cual lo convierte en una ventaja única de bajo costo y de muchísimo alcance para las empresas hoy día. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿qué hace Auronix específicamente para ayudarle a los clientes a automatizar el WhatsApp? Bien, Edmira, Auronix es una compañía mexicana muy posicionada desde hace ya más de 25 años en el mercado regional que llegó a Colombia hace aproximadamente 6 meses a abrir mercado con esta tecnología innovadora y de punta de la mano de tres partners principales, Google, Apple y Meta, cada uno con sus canales de mensajería Google Business Messages, Apple Business Chat y WhatsApp Business Hoy que está conectado de alguna manera a un ecosistema que es el que más cobertura tiene. Nosotros en Auronix acompañamos a las compañías a que hagan este proceso de transformación digital acompañando a las marcas a que habiliten canales y empoderen al usuario con canales de mensajería para uso empresarial a que se conecten directamente con las marcas, a que puedan alcanzar productos, servicios acompañados de sus agentes o entidades virtuales que automatizan y simplifican, como te decía, los procesos de venta, de engagement, de servicio al cliente, de acompañamiento y de enseñanza para un uso de un nuevo producto o de productos sofisticados inclusive que pueden estar en este tipo de canales. Maravilloso que haya tanta oportunidad de solución para los empresarios que están haciendo cosas novedosas con sus emprendimientos. Muchísimas gracias Nelson por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ti Vianet y a todos los que nos ven en Negocios en tu Mundo. Fue un gusto estar con ustedes. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente.